qué tal amigos y amigas bienvenidos a este nuevo vídeo donde mostraré algo que tengo en mi colección de resonado al universo ultimate pues miren yo recuerdo que en la época de la época editorial beat ya se anunciaba los ultimates como un muy platillo que era de lo mejor poner reseñas y todo en este tiempo pues no estoy hablando que será 2005 por ahí 2003 por ahí este no digo a menos que me equivoquen las fechas no les digo no no sé mucho de este universo pero escuché muy buenos comentarios en las cartas que venían ahí de twitter y son muy buenas reseñas les digo yo lo dejé pasar a mí no me llamó la atención este sí supe pues que era como un universo aparte y alejado de la continuidad normal como para refrescar a los personajes sí pero no yo digo no lo dejé pasar pues luego sí como que sí me adentro la espinita de la arrepentida hasta que televisa lo publicó en el 2011 en edición semanal que es el que tenemos aquí fueron 13 números qué puede decirles de ultimates pues su excelente historia de mark milar el dibujo de brian ships no se queda atrás de aquí influenció mucho para el universo cinematográfico de marvel no por ejemplo el thor este pues hay como vagabundo podría decirse no cuando perdió sus poderes pues capitán américa el traje que tenía con él con el casco en vez del disfraz qué más puedo decirles es el Nick Fury Nick Fury de color ya ven que acá es el Nick Fury caucásico en los cómics pues bueno aquí tenemos este Nick Fury y pues así no les digo influyó mucho en este universo bueno continuamos más aquí es la edición número 1 superhumano les digo ahora semanal tiene un precio de 25 páginas digo 25 pesos perdón si no es el número 2 número 3 número 4 número 5 número 6 de hecho recientemente televisa lo publicó en deluxe si tiene la oportunidad y lo alcanzan pues adelante porque siento que está los deluxe ya están esperando mucho en los precios aunque tengan cubre polvos y contenido extra siento que están inflando mucho los precios número 9 está Hawkeye número 10 número 11 incluso la primera reunión de los avengers en el cine y pelean contra precisamente los extraterrestres de aquí de Chitauri número 12 número 12 y tenemos con el número 13 de aquí pues televisa puedo decirles que pues incluso publicó ultimátum que no me llamó la atención leía reseñas y no nomás no me atrapó lo que vi lo que leí fue muy criticado ultimates 3 ultimates 2 ultimates 2 este ese ya es un tema aparte porque miren aquí tengo pero son tpb y pues ahora sí que están en inglés este no recuerdo si conseguí primero el 2 y luego el 1 o al revés total que ya al tenerlo en inglés ya no me me latió conseguirlo en español les digo son tpb estoy en inglés muy buena historia también me gustó mucho bueno tomo 2 Grand Theft America así fue como lo lo pusieron aquí no este les digo no desmereció desconozco por ejemplo lo de Ultimate Spider-Man porque también cuando Bill lo publicó fue wow Ultimate X-Men si tuve ejemplares de Ultimate X-Men y si me gustaron pero esos que tengo son de Bill Ultimate Fantastic Four creo que habló mucho tuve uno de lo que publicó pero ya televisa cuando tomó las riendas en el 2005 y sé que de ahí viene pues lo del Marvel Zombie no de ese último de Fantastic Four eh que más puedo decir de ahí el Spider-Man Morales pues ya ven también ese ahí de Ultimate pues bueno ahora sí que siento que este este nuevo enfoque este nuevo refresh pues les fue muy bien a los personajes aunque esta ya pues ya valió ya juntaron todo con el Secret Wars ahí del 2015 pues ya ya unificaron tengo entendido los universos no soy muy fan de Marvel la verdad estas ediciones últimas no pues no las he seguido rigurosamente ¿no? pero si por ejemplo el Nick Fury de color pues ya está en la ocasión normal es lo que les puedo decir por eso les digo que sí como que hicieron cambios pues ahí ahora les digo seguido Ultimate X-3 que no no me valió la atención no escuché una reseña si Ultimatum que también ya no y de ahí donde supe igual corrijanme sigue este Ultimate Avengers que tenemos el 1 igual con Milar el 2 el 3 esta historia de Red Skull me gustó mucho eh siento que sí fue un enfoque muy bueno que le dieron aquí el origen pues para seguir con Ultimate Avengers 2 igual número 1 que son continuidades y van seguidos el 2 y Ultimate Avengers 3 va a seguir con no bueno Ultimate Avengers 2 edición 3 va a seguir con Ultimate Avengers 2 edición 4 edición 5 aquí está la edición 6 con este Ultimate Avengers 3 edición 1 edición 2 este también se me gustó este estaba muy bien aquí ah de aquí ya me acordé creo que de aquí seguía sí mire la teoría final del dinero incluye de la muerte de Spiderman que es donde Maile Morales toma el el manto me incluye Ultimate Avengers vs New Ultimate Ultimate Fallout con ese nuevo Spiderman eh ah de aquí es este algo que les voy a contar me gustó mucho porque el dibujo es de Steve Dillon si les den ese nombre sabrán que es de el dibujante de Pritcher miren pues ve que me gustó aquí mucho como está y pues ya amigos y amigas este video pues algo breve no pero pues ahí puedo les comenté pues lo que tengo de de Ultimate relacionado al universo Ultimate en cuanto a Avengers porque les digo de X-Men ya es otra historia y así tengo algunos de Spiderman nada no me llamó la atención y Fantasy 4 tampoco me mola bueno que estén muy bien nos vemos en el próximo video se despide a su amigo All Man After y ya saben no olviden suscribirse compartir los videos recomendar el canal dar like en fin no nos vemos bye bye